gráficos los tengo en very high no está al tope hay una más porque en 4k pero al final vuelvo a testear todo en ultra pero en 1080p y en 4k con la máxima calidad porque voy a 27 y 30 fps para crear el 6 tiene fsr porque pues trabajó con amd pues acá tenemos el juego la verdad y pues vamos a 43 fps y te imaginarás si es que le meto al tope con mano imposible me tanto de la birra puede ser luego voy a venir a hacer mucho que va a ser simplemente caminar y matar pero se ve guapo la verdad se ve guapo quiere ir al centro de esto que es lo de allá vamos a hacer parkour recuerdo este juego lo jugué las que lo probé fue mi tostadora anterior que me iba a unos iba unos 15 fps con resolución estirada o sea con 1024 x 76 creo 720 por ahí o a 15 15 este 12 fps por ahí mira hasta que vuelto se vea parecer un juego antiguo se ve bien y he visto que ha metido hay gente que está en el mt mox como saben la comunidad de los mox increíble le echan más ganas que los que crean los juegos literalmente porque hay mox casi en que el juego se vea mucho mejor quizás un poco exagerado en algunas cosas como sería la definición porque le mete un poco de definición al juego como la definición y y los reflejos no me gustan más estos que los de ahorita la verdad que yo entiendo que hayan tenido que cambiar un poco el método porque dos tigas y literalmente creo que casi todos tenían la misma jugabilidad o las mismas cosas sólo cambian por si el mapa y poco la historia pero los nuevos 12 lo no terminan de convencerlo me gusta más puede llegar comida gas también provee el 3 pero al fin como ven pues a mil 440 4k va va bien así en configuración muy alta si le bajas más pues puedes ir más en hay que esa chica 60 lo que se hace medio creo que sí pico llega 60 pero hay quizás que vas a las piedras las lecturas las piedras se vengo a pasar debe ser el tope no voy a la vegetación cemento no sé si la casa era el tope o quedaste que me confundí hoy pero yo recuerdo que era algo así más o menos no pero esa es la calle ahí llegame el cón llegame el cón ahí está Miren todo ese humo de las fábricas. Es hora de sincronizarse. Ya está, ahora sí vamos a pasar a 1440 y 1080p, va a ser muy rápido, con gráficos en contra. Bueno, y ahí lo tenemos en 4K, está en ultra, te les enseño, primero va a reventar el tipo de que está acá, black, ya está, vieron, así de simple, 27 FPS, se dan cuenta de la diferencia de 45, pues yo prefiero jugar a 47, de 25 a 47, pues yo prefiero jugar a 47, todo el máximo, está a tope de lo que da, ¿que se ve bien?, pues si, yo lo veo bien, ¿ustedes qué opinan?, en YouTube pierdes calidad, pero yo lo veo guapo. Vamos a ponerlo a 2K, vemos que ya son 50 FPS, es jugable, está todo el máximo también, a mi hermano está acá, si quieren me echarme, échense, échense, échense. Ah, tengo que encontrarlo, vale, este es mi mamá, gracias, bailas. Es correloj, ¿ah? No, échalo, échalo. Una vez, no me acuerdo dónde es que va, con que se vea, ¿no? Ahí está. Chaka Minerita que se mete, ¿no?, supo que no me giro por allá, ¿eh? Mientras vamos bastante, hay que aprovechar y bajar a 1080p, hasta 1080p, tenemos 80 FPS, tu cuerpo en silencio, este es el grande, pero para salir y entrar, pues, un poco problema. ¿Qué? Para salir para salir, ¿no? Mi mamá es que se va a querer cortar. Vamos a ir al de la iba de la manera. Pero así que te quieres comer a ella, cuidado, cuota cuidado... Bueno, muchachos. Espero les ha gustado, recuerda suscribirte, jartulay y hasta luego. ¡Suscríbete!